Hola que tal amigas amigos muy buenas noches yo soy Carlos Santa Cruz y me da mucho gusto estarlo saludando una vez más y que estén viendo este vídeo en este canal Noticias 92. Pues bien amigas amigos desde el momento en que se supo que el candidato Joe Biden había superado los 270 puntos electorales suficientes para declararse como presidente de Estados Unidos mandatarios de diferentes países del mundo empezaron a felicitarlo vía las redes sociales pero no así el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. AMLO dijo en conferencia de prensa que él prefería esperar a que la autoridad competente hiciera oficial este triunfo porque sabía que el candidato Donald Trump actual presidente de los Estados Unidos dijo que iría a los tribunales porque se siente defraudado dice que le hicieron fraude electoral entonces todavía el triunfo de Joe Biden no es completamente ni 100% oficial está bien lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador pero la derecha en México hizo todo un escándalo en redes sociales casi casi sacrificando a López Obrador porque no felicitaba a Joe Biden estos conservadores liberales que siempre han sido entrevistas a Estados Unidos creen que López Obrador es igual que ellos de lame botas vamos a escuchar lo que dijo esta mañana López Obrador en conferencia de prensa defendiéndose de todos estos liberales conservadores que siempre se le arrodillan a los Estados Unidos tenemos que ser respetuosos de la decisión que tomen los pueblos que tomen los gobiernos extranjeros esto no significa que estemos en contra o a favor de nadie se ha interpretado así sí porque estaban acostumbrados a no respetar la constitución estaban acostumbrados a que este se opinara de todo llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump porque ha habido una relación de respeto de no intervención y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del partido demócrata el señor Biden ningún problema con él incluso lo conocí no tenemos nada en contra del presidente del posible presidente electo o ahora candidato Biden bien amigos esto fue lo que dijo el presidente López Obrador en conferencia de prensa si tienes un comentario a favor o en contra déjalo nos gustaría saber tu opinión yo me despido pero nos vemos más adelante en un próximo video yo me despido Gracias.